Vive ya, atrévete a vivir a fondo, vive ya, que tus recuerdos van pasando a mí. Por primera vez implementa el CRIT la campaña nacional denominada Teletón Abierto. Importante, la verdad estamos muy contentos, muy ilusionados, es primera vez que claramente nos abrimos al público. Los estamos invitando, como pueden ver, escáenos, ven, pregúntate, contestamos. Me parece que es un ejercicio muy interesante para el público en general, así como para nosotros mismos. Estamos aprendiendo muchísimo, aprendiendo algunas inquietudes que tenía el público. Y con esta campaña se atiende a más de 50 personas al día que vienen en busca de información. Regularmente recibimos o estamos acostumbrados a recibir escuelas, empresas, grupos grandes. Grupos de entre 50 a 100 personas. Pero ahorita con esta campaña pues tenemos también la posibilidad de atender de manera individual. De repente nos llegan dos, tres personas a cualquier hora del día. Nosotros las atendemos, les damos el recorrido. Y de alguna manera pues es variable. Debido a la aceptación del programa se hizo un análisis donde se sacaron las 17 preguntas más frecuentes del público. De estas preguntas que se están respondiendo, bueno pues se hizo todo un análisis, un estudio de fondo de cuáles eran una agencia especializada, cuáles eran las inquietudes del público y se sacaron las 17 preguntas que más les inquietan. ¿Qué relación tenemos con el gobierno? ¿Cómo es el manejo de dinero? ¿Qué tiene que ver el tema de los impuestos? ¿Qué tenemos que ver con Televisa? ¿Quiénes son los especialistas? En fin, así 17 preguntas que eran las que más inquietaban al público. También durante los recorridos se realizan pláticas relacionadas a la discapacidad. Con el apoyo del voluntariado y con el apoyo de los colaboradores, tenemos la oportunidad de darles un recorrido y muchas veces también poderles dar pláticas sobre el tema de discapacidad, sobre el tema de inclusión y la labor que hacemos en Televisa. Acercar a la sociedad para que conozca el trabajo que se realiza en el CRIP Yucatán es el objetivo de esta campaña nacional en la que todos los días las puertas del Teletón están abiertas al público.